Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 5 del anime de Spy Family. El capítulo comienza mostrándonos a la familia Forger dirigiéndose a ver si Anya logró ingresar a la Academia Eden, y como en el camino continuamente le suceden eventos de mala suerte, para al final llegar a ver los nombres de las personas admitidas y que ella no se encontrara entre esos nombres, pero cuando toda la familia se encontraba derrotada, a punto de regresar, el profesor Henderson los intercepta y les muestra la lista de espera de aprobación, en donde Anya se encuentra primera, por lo que con que tan solo una persona de los aprobados renuncie a su vacante, ella sería admitida. Y tras unos pensamientos de Yoru, en donde vemos que se debatía si asesinara a alguien con tal de que Anya ingrese, Henderson les menciona que siempre hay personas que no asisten, por lo que solo deberían prepararse y esperar la noticia de que Anya fue admitida en su casa, noticia que les llega tres días después, y algo que llegó inmediatamente después es Frankie, el informante de Twilight, que se presenta a la casa como un amigo de Joid, y les dice que hay que festejar. Así que mientras que los cuatro comen y toman, Frankie menciona que Anya se merece un premio por aprobar, y esta última entonces le pide una cosa a Joid, jugar y recrear una escena de la serie de televisión de espías que ella mira. Así que utilizando los recursos de la organización para la que trabaja, Twilight consigue que todos vayan a un castillo, aunque una vez allí, como este estaba muy vacío, Anya se aburría. Así que nuevamente, utilizando el hecho de que formaba parte de la misión Strix, Twilight consigue llevar a muchos espías reales al lugar, para que completen la escena, y así comienza en el momento en donde Joid debe rescatar a Anya de Frankie, pero para eso tendría que atravesar a todos sus leales secuaces. Pero por supuesto, estos secuaces no son nadie más que todos esos espías invitados que sin saber exactamente su rol en este lugar, consideran que la misión que deben cumplir es enfrentarse a Twilight, y debido a que este es muy reconocido por todos como el mejor espía, la gran mayoría está muy emocionada por medir sus habilidades contra él. Así que una vez que comienza la recreación de la escena, Joid debe contestar unas preguntas hechas por Anya, y si falla deberá vestirse de Bondman, el espía de la serie de televisión. Pero las preguntas fueron un desafío muy grande para nuestro protagonista, quien termina cayendo derrotado al solo haber podido acertar la comida favorita de Anya, y una vez que está ya completamente listo con el antifaz del espía, Joid baja por una rampa hasta llegar frente a gran cantidad de los espías que se abalanzan directamente hacia él, pero haciendo gala de sus grandes habilidades, rápidamente Twilight pasa entre todos ellos, y llega a una torre que debe escalar en donde le esperaban aún más enemigos. Aunque estos tampoco representan un gran problema, ya que una vez que nuestro protagonista es capaz de quitarle uno de los armas que lanzaban pelotas de colores que tenían los secuaces del malvado villano Frankie, es él quien comienza a derribarlos uno a uno, hasta que finalmente sube toda la torre, y tras una nueva persecución llega a la habitación final en donde está atrapada la princesa Anya, pero al malvado villano aún le quedaba una sorpresa, la poderosa bruja Yorticia, que ataca sin piedad a Joid, debido a que esta era la propia Yoru, que desde la comida había estado bastante borracha, y sin distinguir qué estaba haciendo se lanzaba a atacarlo haciendo uso de sus habilidades de asesina. Cosa que pone en un gran aprieto a Joid quien estaba perdiendo, esto claro hasta que Yoru se resbala y cae al suelo en donde queda dormida inmediatamente, por lo que finalmente el camino está libre para salvar a Anya, y todo termina con un gran espectáculo de fuegos artificiales que padre e hija disfrutan desde un balcón del castillo. Y el capítulo termina con una escena muy tierna en donde juntos y en silencio al anochecer, Anya y Joid hablan un momento, en donde la joven le mencionan que desde que salió del orfanato todo ha sido muy divertido, agradeciéndole por esto, y le dice a Joid que hará lo mejor posible esforzándose en la escuela. Bueno, ese es el final tierno, porque realmente el capítulo termina con una escena cómica entre el jefe de Joid en la organización de espías, y su asistente quien le muestra los gastos que causó Twilight, siendo por obvias razones una cantidad absurdamente alta. Y hasta acá el resumen del capítulo número 5, un capítulo muy lindo visualmente, y que en lo personal me divirtió mucho debido a que podemos ver la vergüenza que pasa Joid al tener que recrear esta escena frente a todos sus compañeros de trabajo, pero a la vez vemos que todos ellos se sorprenden de sus habilidades y lo idolatran aún más tras ese evento. Mientras que por fin podemos saber que Anya definitivamente será una estudiante de la Academia de Eden, en donde asistirá a partir del próximo episodio. Pero ya saben que lo que a que importa es su opinión, ¿a ustedes qué les pareció este capítulo? Déjenme su opinión en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Y bien, así termina el capítulo número 5 de la historia de una familia formada por un espía, una asesina y una esper que intentan ser lo más común posible, y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y le den a like, mientras que si quieren apoyarme aún más les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!